La que más agobiada esté por este asunto, él parece más tranquilo, Maxim Trankov. Ahí están preparados, 23-25, es la ocasión de su vida proclamarse campeones de Europa. El año pasado ya fueron subcampeones. Este año han conseguido 106 puntos, lógicamente cuando tengamos la puntuación final de ellos ya sabremos qué cantidad de puntos necesitan los alemanes para empatar o igualar a esta pareja. Música Triple twist Triple to look, doble to look, ella no. Música Triple salco. Música Triple look lanzado, está recuperándose poco a poco a ella. A cabeza de ella es la parte más débil de esta pareja. Música La primera espiral sobre el filo externo, lo hemos visto esta tarde en la final. Música Música Vaya por Dios. Triples salco lanzado, los nervios de María son los que van a hacerlas perder. Música Música Muy buena la combinación de piruetas, cambio de pie ahora. Muy bien, muy bien. Muy bien, de lo mejor que hemos visto esta tarde. Música 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 Ay, hija mía, que has perdido. Música 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 La otra pareja rusa tiene menos posibilidades, pero fíjense qué nervios de María Mucórtova. Qué pena. El año pasado, segundos también detrás de los alemanes, pero en esta ocasión ellos estaban, el año pasado estaban segundos detrás del programa corto. En esta ocasión, en el programa corto, ellos se adelantaron con una diferencia de tres puntos. Qué pena que no volvamos a ver a esta pareja, María Mucórtova, en concreto, patinar con la seguridad que lo hizo ayer. Porque sería extraordinario, extraordinario, desde luego. Bien sincronizados con este entrenador tan ingenioso, tan serio, tan constante trabajando, tan innovador, que ha llevado tantas parejas al podio. Me encantaría saber leer los labios en ruso ahora mismo, para saber qué demonios le está diciendo. Pero vamos, Valkyriev me parece muy contento. Pues ahora a la espera de lo que hagan Sapchenko y Stolkovi. Los ucranianos que están ya en la pista calentando van a salir ahora, ellos van a luchar por la cuarta posición. Y vamos a ver si no les cuesta más de un disgusto a esta pareja rusa. Mucórtova, Trankov. Han conseguido 54 en la parte técnica, 58 en la presentación, un punto de deducción. Consiguen 112 con 45, su mejor marca personal de esta temporada. Y se colocan en primer lugar con 108 con 87. Perdón, 182 con 07.